¡Aplausos! 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 La, 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 la en el primer grado de nuestro primer corso la presencia de crecientos hermanos del día de la luna de ella profesor Anónimo Al Paraíso, Debian Rodríguez también la presencia de la guitarra y la composición de Namos Dern y con su muerto, la gran Ana Quillú señoras y señores, esto ha sido la experiencia de los documentadores que han sido todos ¡Sacarla voz! ¿Cuál es? Ahora sí, pinche punto de meterle, es un punto que se llama ¡Ahí nos vemos! Así son noches y vamos a la chancla